hola hola que está el crimen mío yo soy lo que enseñan a conseguir el intento que yo creo que es el más esperado en esta semana chicos porque aquí va a salir en un evento así que vamos a ir a conseguir los chicos de verdad les espero que les guste chicos este vídeo así que te disto dejar su like y si no están suscritos suscríbase chicos y activan la campanita porque hay un sorteo activo en mi canal chicos y todavía le da tiempo para participar así que vayan a ese sorteo chicos y participen sigan los pasos que van a ver en el vídeo que lo voy a dejar aquí arribita una tarjetita o si no también va a estar en lo último de este vídeo y ahora sí chicos vamos a conseguir este intento bueno bueno ya que estén aquí en la aplicación chicos de roblo en su teléfono iphone donde ustedes estén chicos bueno tiene que ser obligado es un móvil así que busque el móvil de su padre y de su madre de que sea ibas en roblo un momento chicos que no les cuesta nada y después si quieren lo eliminan se vienen a estos tres puntitos que están marcando negro como les decía chicos se viene a estos tres puntitos y después le dan a donde se catálogo se viene el catálogo así la van a poder conseguir chicos y bueno aquí sale chicos como ven por el 40 rock coins que son robux chicos que bueno no creí que iba a costar robux chicos de verdad no lo creí porque es que nadie creía esto chicos lo siento por todos ustedes chicos porque de verdad es que cuando se hagan un 20 así que empezó un pack a un evento chicos no sé por qué lo sacaron pero bueno chicos lo va a poder conseguir por el 40 robux esta cabeza no sé si les guste muchísimo y me gustó y bueno chicos dice solo por tiempo limitado 12 al 19 de diciembre así que si van a comprarlo comprarlo antes del 12 al 19 así que bueno chicos esta es la actual información espero que este vídeo les haya gustado todo esto dejen su like y hasta aquí este vídeo adiós adiós